Gwen me dice cual es la C ¿Cómo iba? Gwen me dice que letra va después de la A ¡Que gracioso! Buenas chavales Preto Kun En presencia Me esquizó Un real esquizo Saludos Está bien esquizo Esteban Y es bueno Es que hay que tenerlo feliz Jojo ¡Se lo van a coger! Si esto fuera una broma ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar ¿A quién le hicieron la broma? ¿A quién? ¡Sí wey! Va a hacer un buen video de esto Porque voy a grabar ¡No te has seguido grabando! Estoy enfocando mi cara ¡No! ¡No! ¡Acaba de ver! ¡Se que me estás grabando! ¡Hola! Para empezar A ver, a ver, a ver ¡Buenas, amigos! ¡Buenas, amigos! ¡Buenas, amigos! ¡Felicidades, 700 y 700 en un oil directo! ¡Buenas, amigos! he tenido parece que he tenido ah si es cierto estoy estoy eslexico que sostiene cubre corazón donde verga fue estamos siguiendo me robó como en latinoamerica ah bueno si estamos pero me dispararon de un gringo oye pero tu no era en gringo hay con que polla guachini guachin chanchon guachinga tu madre este es kino boludo poca chango si te grita yonamita maninamita merendate tore tore estas fueron las palabras de mi copa aca el carlos el pepe luizardo aca 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 chau me voy a suicidar claro no se ve nada claro yo grabo de ahi ya me voy porque aqui violan tengo claustrofobia me da miedo santa cruz wey yo miedo a la oscuridad hay pero si tu yero la oscuridad wey porque que tienes miedo es que yo me aparaging soy una serpiente noDo jia 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 j Sepas Judas que dice Pero seguro dice algo de sexo Dice viva la Biblia Yo diciendo que viva la Biblia Y tú dices algo de sexo Que relajante Que relajante Cuando tomo de más Me transformo Pero no un pendejo Pero no ya eras Ah pues si sin beber wey Uy para cuando otros na Me lo meto No Hiroshima Si era Hiroshima Nagasaki No era Nigasaki Si wey Nigasaki Nagasaki Tasaki Lleva satanás Por fin Maduro Se atreve a darnos luz No estamos en Venezuela Somos Perú Ay Maduro es de Perú ¿verdad? No mames Es de Venezuela Maduro es de Venezuela Maduro Nicolás Maduro Nicolás Maduro Es de Venezuela Si Entonces ¿por qué dijiste Perú? Vivo Perú carajo Vivo el pene Pene Perú Por delante No sé si quiero que se pede Ya pasa nada diciendo su chiste Si o no mi carlitos Están diciendo siempre Pene Perú por delante Dios mío señor Sálvame Pero salve a mí ¿PERú nuevo? bm dicen pene NC 6 cacarajo Pane 0 0 Pantene es mucho más que un acondicionador Con esas hasta se espantan el... ¿Cómo se llamaba? El músculo, se espanta el músculo Mérala Es Baki, wey Soy Baki Báilele coche a su madre Hola, niño ¿Qué haces? Se calla ¿Quieres una barba? ¿Cómo la quieres? Como el tío Airo De Avatar A ver, habla como el Tony Stark Y eso es lo primero que le pide a Jarvis Sí, da hambre Mejor tomame la verga ¿Ese quién era? Mejor tomame la verga ¿Pero ese quién era? Ah, verga sí queda más o menos Somos Farmacias Guadalajara Verga, le sale tan bien Verga, le sale tan bien Le sale los salmon Ese ya sonó como alguien más Pero sigue teniendo el tono Nunca pensé decirlo Pero la paja le puede hacer muy bien a tu cuerpo Tiene visivo incoito, carajo ¿Pero qué es? Quien son ellos? ¿Quien es él? ¿Quien es él? ¡Por favor! Es de un vino Ay, que me pasó Tus pelos hueón Eh coetitos amigos A la perra El señor número 26 Está bonito Esto es un parito Dime Que pesca tu paraguas Hostia No piensas eso Lo peor de la traición Es que nunca viene De un enemigo Desapareció mi blanco Siempre güey Yo no tengo pito No tienes pito Les presentamos el baño ¡Suscríbete al canal!